La Paz 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 Ey, hasta abajo, eh Hasta abajo No, 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 yo salto a la segunda Eh Salto Salta a la segunda A la segunda, esta no saltamos Saltamos luego A la segunda vez que vayamos A la primera vez con nieve No sabemos como esta Esto va a estar de barro Ya Vamos Dios Esto está petadísimo de barro y de nieve Ey, vete por el río Vete por el río, por el agua Tío, un árbol Ya vamos cuatro, eh Dios, tío Tío Vamos a caer Tío Me mola Dios Epa Epa No frena, tío Me mola Wey 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 OUH Y Y Y Y Y Y Dios Lo sabía Es que lo sabía Lo sabía Se me empezó a resbalar Venga, vamos, hasta abajo, ¿eh? Espera, se me movió el sillín Ya, venga Uy, se me va Cuidado que se te clava la rueda Ya, no, nena Una mierda Venga, bajamos esto Bajamos esto, volvemos No, no, jueguito Te agarrabo si quieres Venga, venga Liante ¡Woo! ¡Gracias!